En primera instancia, queda esperar otros cuatro días para conocer cuándo Santiago de Cuba vuelve a la Serie Nacional y en qué condiciones. Ajustado con los estelares y hombres de la Reserva, los leones de la capital inician su recuperación con los indios de Guantánamo. Por su parte, las Tunas y Cienfuegos pueden asegurar su clasificación al enfrentar a Mayabeque y Santi Espíritus, este último con el boleto asegurado. Otro con el boleto garantizado, los alazanes de Granma, abrazados en la cima con los gallos, juegan con los cazadores de Artemisa, así como Matanza frente a Camagüey, Pinal del Río Anteolguín y Ciego de Ávila versus Azucareros de Villaclara. Interesante y favorable para sus equipos es la incorporación de las estrellas Alfredo, el inmenso de Espaine, Yurisbel Gracial, Raidel Martínez y Yurisbel Arrueba Ruena. En cuanto al doble juego de hoy entre alazanes y cazadores, los pupilos de Carlos Martí Santos ganaron la doble jornada con pizarra de cinco carreras por una y seis anotaciones por cinco. De esta forma, los alazanes de Granma con 47 victorias y 27 derrotas se mantienen en la cima, igualados con los gallos espirituanos.